Vamos con Ábalos. Una, ayer, recuerdan, el juez pedía al Partido Socialista, al Congreso, oiga, este individuo está forado, bueno, pues el Congreso ha certificado la condición de diputado de Ábalos, pero no se preocupen porque esto ya se queda antiguo. Hace relativamente pocas horas Ábalos dice que él va a declarar de manera voluntaria. Pero permítanme, porque me encanta la hemeroteca, que les muestre unas imágenes de Ábalos en un lejano 2018. ¿Recuerdan la moción de censura a Rajoy? Mucho antes que la santa del trilero se montara su imperio de captar dinerito público. Esto es lo que decía sobre que la decencia debe ser algo presente en la política. Asumo, asumo aún así, la defensa de buen nombre a nuestro partido. Nosotros no hemos tenido una sentencia así en ningún caso. Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. Nosotros no tenemos ningún caso así. Nosotros, con los casos que usted plantea, tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos y un código ético y no tenemos que cesar a nadie en diferido. La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Esto de la estabilidad, si es incompatible... Lo que es la hemeroteca. Bueno, pues este individuo, este cara dura, este tipo que se ve ya con sus huesos, ¿verdad? Ya imaginan dónde. Este es el que invita a la narcotraficante, a Delsi Rodríguez, con una carta que, oigan, tenía 27 faltas de ortografía. O sea, dice cosas del tipo, cuando se ha embestido. Me voy a guardar el comentario, porque creo que es delito. Vamos a ver esa carta, porque créanme, es para tirarse al suelo. La de ser embestido es lo de menos, yo creo que podrán nuestros telespectadores. Esta carta fue publicada en exclusiva por The Objective el pasado 15 de marzo. Y este jueves, pues se ha sabido que la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, pues la ha incluido en un nuevo informe sobre el caso Koldo. El documento pretendía conversar sobre las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido, embestido, embestido el presidente Sánchez. ¡Qué lástima, señor mío! Y a continuación, la invitación formal del entonces ministro de Fomento, que le recuerdo que era Ábalos, será un placer invitarla a nuestro país como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Remarca el texto en letras mayúsculas. A ver, el verbo que buscaba era investir y los cargos no se escriben en mayúsculas, paleto. Bueno, es que al final, la primera corrupción es cuando una persona miente, a partir de ahí viene el resto. Y esta gente ha mentido y miente, por eso a mí me llama la atención cuando el Partido Popular dice, vamos a ver si dialogamos, es que el diálogo no puede partir de la mentira. El diálogo puede partir de opiniones diferentes, de ideas diferentes, pero siendo sinceros cada uno y buscando lo que considero que debe de ser. Pero cuando se miente hay una manipulación. Y a partir de ahí ya viene el resto de corrupciones. Robo, asociación con terroristas, con Otegi, que estuvo en la cárcel por secuestro, y está pendiente de otros dos secuestros y un asesinato, en fin. La primera corrupción es la mentira. O sea, cuando vemos que un presidente miente, pues por eso en Estados Unidos la mentira inmediatamente obliga a que la persona dimita. Porque el primer síntoma de la enfermedad, la fiebre, es que mienta. Cuando una persona miente, significa que no puede ser confiable, significa que quiere manipular, significa que va a hacer lo que haga falta para sus propios intereses. Mintiendo. Eso es el Partido Socialista.